Bueno, buenas tardes, mi nombre es Jorge Muñoz, vengo a presentarles el proyecto ComaWeb. Actualmente en este proyecto estamos trabajando activamente dos personas, Raúl, mi compañero Roba Robales y yo. Ambos venimos de la Universidad Carlos III de Madrid y somos investigadores en conciencia artificial. El proyecto que les traemos es nuestro plan de negocio para llevar la conciencia artificial al mercado. Tenemos experiencia trabajando con conciencia artificial a la hora de controlar robots móviles, como el que tienen ahí en la imagen. También tenemos experiencia en la gestión y desarrollo de proyectos, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Y hemos participado en diferentes competiciones internacionales, siempre dando a conocer nuestra tecnología de conciencia artificial y la verdad es que hemos tenido buenos resultados. Gracias a nuestro trabajo hemos obtenido prestigio a nivel internacional, hemos aparecido en revistas como Science y también en medios de comunicación nacionales. Nuestro producto es un motor de conciencia artificial. Este motor tiene muchas aplicaciones. Podemos desarrollar la inteligencia artificial de los personajes de videojuegos, hacer que sean mucho más humanos, mucho más realistas y que en definitiva sean más entretenidos para el jugador. También podemos llevarlo a utilizar este motor para Serious Games, lo que se conoce de juegos con propósito, tanto de formación, de educación, incluso terapia psicológica. En este sentido ya hemos empezado a hablar con algunos psicólogos para ver las posibilidades cómo se puede aplicar nuestra tecnología de conciencia artificial para tratar terapias psicológicas. Por supuesto, como he comentado antes, el motor de conciencia artificial se puede aplicar para el control de robots, incluso para la creación de asistentes virtuales. El motor de conciencia artificial no es nuestro único producto. Queremos ofrecer a las empresas nuestra experiencia y nuestro conocimiento y ayudarles a que desarrollen productos finales de calidad, aprovechando todas las ventajas de la conciencia artificial. Por ello, queremos establecer una línea de consultoría para ayudar a nuestros clientes. La conciencia artificial no es inteligencia artificial. Incluye la inteligencia artificial y además le añade algunas características y capacidades de los seres humanos, como puede ser la interacción social, las teorías de la mente para modelar lo que está haciendo el otro y anticiparte a sus acciones, sacar una ventaja de ello. O funciones cognitivas, como puede ser la atención, la imaginación o incluso las emociones. Todo esto lo que consigue es obtener comportamientos mucho más humanos. Los mercados en los que ya nos hemos empezado a introducir, en primer lugar, hemos detectado que los mercados donde mejor encajamos son los mercados virtuales. En principio, porque estos mercados nos permiten introducirnos con una poca inversión, con menor inversión que otros mercados como la robótica y porque nos permiten obtener un buen beneficio. No queremos olvidarnos que a medio plazo vamos a ir a los mercados de la robótica, desde los robots de servicios hasta la robótica avanzada. Aunque sea un poco utópico de ir a la robótica avanzada, sabemos que técnicamente estamos preparados. Y sabemos que técnicamente estamos preparados porque organismos como la NASA están utilizando algunas de nuestras herramientas para diseñar los robots del futuro. En concreto, están utilizando Conscale, que es una escala para medir la conciencia de las máquinas. Ya nos hemos introducido en el mercado de los videojuegos. Tenemos un prototipo funcional en este mercado y lo hemos probado en la competición más exigente que conocemos. Esta competición es el test de Turing. En concreto, es una adaptación del test de Turing para los videojuegos. Es una competición que se llama BotPrice. Está organizada por una empresa de videojuegos, 2K, que solamente la conozcan. Y lo que se trata de esta competición es crear bots artificiales que sean indistinguibles de seres humanos. Lo que se hace en la competición es juntar a los bots con personas humanas que hacen de jueces y tienen la capacidad de votar si lo que tienen delante es un bot o es un ser humano. Nosotros obtuvimos un 32% de humanidad en esta competición, que es el ratio más alto alcanzado desde que la competición lleva asistiendo. Y quedamos por delante de países como Estados Unidos o Japón, que son potencias tecnológicas. La diferencia que tenemos con respecto a ellos es que ellos siguen utilizando la inteligencia artificial. Y nosotros hemos empezado a utilizar la conciencia artificial. En el mercado de videojuegos, para situarnos, es un mercado que actualmente ronda los 60.000 millones de dólares. Tiene unas previsiones de ventas que van a ir creciendo un 10% anual hasta alcanzar los 90.000 millones de dólares anuales para el 2014. Y de todo este mercado, la parte donde encaja la conciencia artificial es todo lo que se denomina inteligencia artificial de los videojuegos. Esto hemos estimado que es aproximadamente un 0,5% de las ventas totales del mercado de videojuegos, lo que suponen 280 millones anuales de mercado potencial para ComaWeb. Teniendo en cuenta la tendencia del mercado y la tendencia de los propios estudios de videojuegos, que cada vez invierten más recursos en que la inteligencia artificial de sus personajes sea más realista, sea más humano y en definitiva que sean más entretenidos para el jugador, estimamos que en el 2014 podemos alcanzar una cifra de mercado de 800 millones anuales. Nuestras previsiones de ventas son superiores a un millón de euros en el quinto año. Hemos hecho unas estimaciones de ventas intentando no ser optimistas y de hecho yo creo que hemos sido bastante pesimistas. Esto llevado a facturar hoy actualmente un millón de euros supondría que uno de cada 250 personajes estaría controlado mediante el motor de conciencia artificial de ComaWeb. Nuestra competencia, tenemos dos tipos de competencia. Por un lado tenemos las empresas de middleware, que ofrecen herramientas para los estudios de videojuegos que ya están establecidas en el mercado, que llevan cinco años vendiendo sus productos a los estudios. Y por otro lado tenemos las arquitecturas, empresas que desarrollan arquitecturas cognitivas, que es tecnología puntera, pero que no han entrado dentro del mercado de los videojuegos y son empresas más recientes. Nosotros queremos posicionarnos en una situación intermedia, queremos llevar la conciencia artificial al mercado, una tecnología puntera directamente al usuario final para que se vean las características. ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo vamos a hacer por supuesto mediante marketing, creando un demostrador comercial donde se vea toda la potencia y todas las virtudes de la conciencia artificial, estableciendo unas alianzas estratégicas con clientes en el propio sector para introducirnos y sin olvidarnos nunca de la divulgación científica que queremos que no solo que las empresas conozcan y estén al tanto de las virtudes de la conciencia artificial, sino que los usuarios finales, los jugadores, conozcan la conciencia artificial y sepan que el juego al que están jugando tiene esa tecnología y que por eso les está resultando más entretenido. Para llevar a cabo este proyecto vamos a comenzar con una plantilla de seis personas, mayormente casi todos de perfil técnico y vamos a ir incrementándolo en función de las necesidades de la empresa hasta llegar aproximadamente a unos 11 personas en el quinto año de vida de la empresa. La financiación que necesitamos para llevar a cabo este proyecto es de 580.000 euros. Parte de ese dinero lo ponemos nosotros como capital social inicial y otra parte la obtenemos, una gran parte la obtenemos mediante créditos. Hemos identificado el OTQ1 como un crédito que encaja muy bien en nuestro perfil de empresa. También conseguimos otros tipos de créditos. Y por último mediante inversión privada. En este sentido ya hemos empezado a hablar con unos cuantos inversores privados que han mostrado interés por invertir en nuestra compañía aunque todavía no tenemos nada cerrado. Estos son nuestros resultados. El primer año únicamente gastaríamos, estaríamos invirtiendo, desarrollar el producto. El segundo año comenzarían las ventas de este producto y a partir del tercer año sería cuando empezaríamos a obtener beneficios. Cuando esto se produjese utilizaríamos los beneficios para invertir nosotros mismos y empezar a introducirnos en otros mercados. Para concluir voy a decir que somos un equipo con talento, tenemos las ganas, la capacidad es para desarrollar un producto comercial con conciencia artificial y para evolucionarlo a lo largo del tiempo. Tenemos un plan de negocio que consideramos que es viable y sobre todo tenemos las ganas y la motivación suficiente para crear los robots del futuro como los que tienen en la imagen. Muchas gracias. A ver, más que una pregunta es una visión externa. En mi opinión, los negocios cuando se montan es un poco como un golpe de cara. A veces le das o a veces no le das. Lo que no puedes hacer es mover la mano si el otro se mueve porque le das una colleja, no le tumbas, acabas como desequilibrado y el otro te forra aguantazos. No me queda claro si queréis ser una empresa que fabrica una pieza para un videojuego y entonces identificar dónde están los compradores potenciales de tecnología para videojuegos, si queréis dirigiros a las empresas, si queréis hacer algo para robots y tenéis medio millón. Entonces, o el golpe de cara se estrella contra la nariz del adversario, o no sé si vais a poder darlo. O sea, cuando tienes mucho dinero en Estados Unidos, van haciendo así, montan un negocio, se ponen a poner pasta, si lo habéis visto, ¿no? O sea, montan un Facebook, un link que tienen, empiezan ahí a echar dinero y al cabo de diez años alguien pues descubre algo, y eso es como una mina. Entonces, aquí la pregunta sería, concretamente, o sea, en este plan de negocio, ¿cuál es ese plan de por dónde entrar? ¿O por dónde creéis que vais a entrar en otro lugar? En ese sentido, yo creo que tenemos una estrategia muy clara precisamente por esa problemática. Entonces, lo que hemos identificado como estrategia de éxito y segura en ese sentido es identificar primero que dentro de esta diversificación que tenemos como competencia al tener esta tecnología, el motor de conciencia artificial, tenemos que seleccionar primero a dónde vamos. Con lo cual, esa primera selección la hemos hecho por un tema de viabilidad técnica, rentabilidad, mitigación de riesgo también, y empezar a facturar ya generando esta tecnología de núcleo. Pero desde luego, como bien decía, la tecnología núcleo per se es como demasiado etérea para un mercado real, ¿no?, como producto. ¿Qué queremos hacer en ese sentido? Vamos directamente al mercado de los videojuegos y ¿cómo vamos a ir? ¿Cuál es nuestra estrategia? Partner tecnológico en ese sentido, pero también cliente potencial. ¿Cómo? Necesitamos definir nuestro roadmap tecnológico y tener requisitos que no sean nuestros, que sean de nuestros clientes potenciales. En ese sentido tenemos muy claro, tenemos que aliarnos con gente que tiene experiencia en el mercado, que está ya dentro del mercado y que está vendiendo videojuegos. ¿Quién es nuestro cliente clave en ese ámbito inicial? El estudio de desarrollo de videojuegos. ¿Cuál es nuestro producto? Un middleware. Un middleware de inteligencia artificial, por consiguiente, tenemos como competencia, como bien decía Jorge, a otros proveedores de middleware de inteligencia artificial. Es cierto que, aunque ellos nos ofrecen la funcionalidad que tenemos nosotros, son producto sustitutivo, porque hoy en día los videojuegos están usando la inteligencia artificial que tienen estos proveedores. Con lo cual, ¿cómo vamos a entrar ahí para no llevarnos estos guantazos que decían? De la mano de un partner. Hemos estado hablando, hemos ido quizá apuntando ya alto, hemos hablado con Activision Blizzard, con su departamento de IMADD. Bueno, perdón, nos han llamado ellos, porque ven interés. Y nosotros hemos visto muy claro que del enfoque inicial que teníamos, en el mundo en el que vivíamos, que estábamos planteando nosotros los requisitos que creían nuestros clientes, enfoque erróneo, nos van a dar ellos los requisitos. Estamos totalmente convencidos de que ese roadmap que planteamos dentro de la tecnología que tenemos, el roadmap de nuestro producto va a venir dirigido por el mercado y necesitamos entrar de esa forma. Vale, entonces tienes una posibilidad muy real de convertirte en el proveedor de esteroides de un corredor, mientras le sigas vendiendo drogas para que el videojuego funcione mejor, tienes que ir a comprar un muy alto precio porque además, como si no tiene el chute, no corre la carrera, pues no gana. La pregunta entonces sería, ¿qué posibilidades tenéis de defender esa posición de proveedor de esteroides? O sea, entiendo que el videojuego funciona con una diferencia competitiva que el cliente o el usuario tendrá que percibir, ¿qué es lo que realmente brinda el hecho de que es una diferencia tecnológica? ¿Es que tenéis un conocimiento especial? ¿En qué grados puede ser distinto de un motor de condición artificial? Pero te da cuenta que para alguien que no sea muy técnico es un poco magia. Sí, bueno, la respuesta acuerda es que el motor de condición artificial lo que te permite es tener un comportamiento que es mucho más humano. No como la inteligencia artificial, que se ha visto la inteligencia artificial de los videojuegos, es todo muy genial. Siempre hace lo mismo, siempre de la misma forma, no aprende, llega un momento que se ha aburrido. Lo que nosotros vamos a hacer con este motor de inteligencia artificial es cambiar eso. Hacer algo que se adapte, que vea las intenciones del usuario, que aprenda de él y que en el fondo sea un reto para el jugador que le tenga enganchado ese juego. Fíjense que, contestando a la pregunta, ¿no? ¿Cómo vas a hacer esto en el mundo de videojuegos? Me gustaría también responder desde el punto de vista de esta diversificación que no queremos olvidar nunca, ¿no? Y hablando de los juegos serios, que está muy relacionado, decías, ¿cómo nos vamos a mover de ahí? Es que la misma tecnología que estamos usando para lo que decía Jorge ahora, de crear un personaje creíble, ¿qué nos vale para los juegos serios para una terapia psicológica? Imaginad un niño con síndrome, con Asperger, con autismo, y que el terapeuta tenga en su mano una herramienta, que sea un videojuego para el niño, que fuera de la hora de terapia de contacto, ¿no? Pueda el terapeuta configurar un personaje con unas características de personalidad, ¿no? De paciencia, de empatía, que el niño pueda trabajar ciertas habilidades cognitivas desde casa con su tutor, como determine ese terapeuta. Esa capacidad que tenemos yo creo que es la clave para no quedarnos anclados en esa situación que comentabas, ¿no? De ser solo el proveedor de un... Puede ser un mercado muy rentable. O sea, no... No pretendía sugerir que haya que ser de ahí. El mercado de los juegos me da muchísimo dinero, si tienes una tecnología diferente, yo creo que... Es que tiene además un mercado que se ha demostrado, que tampoco hace falta, a veces, una super mega producción. O sea, yo percibo que los videojuegos cada vez son más caros, porque cada vez hay más gente implicada en el equipo, pero de repente alguien que inventa protetis o lemmings, y tampoco es nada así que digas... En esto has participado de personas, de estas cosas que hacen los japoneses, que ves la lista de los créditos del videojuego, que es como una película. Y ahí hay mil personas trabajando. Sí, de acuerdo. Bueno, primero, las felicidades. Gracias. Me ha impresionado lo que ya habéis conseguido. Me preguntaba por ahí. O sea, ¿cuánta gente sois en equipo? ¿Cuánto tiempo lleváis con ello? ¿Cuánto más o menos quemáis al mes? ¿Y esos tiempos hay que tener? ¿Para cuándo será? O sea, ¿cuánto tiempo? Bueno, realmente, ahora mismo somos Jorge y yo trabajando a tiempo completo en esto desde hace seis, ocho meses. Desde que yo terminé la tesis doctoral y ya estamos totalmente enfocados en el plan de negocio. Y ahora estamos incorporando por aquello de que somos conscientes de que necesitamos un equipo más equilibrado. Los dos tenemos perfil técnico. Tenemos experiencia en gestión de proyectos, pero obviamente nos falta la parte fuerte de financiero, de gestión, de desarrollo de negocio, ¿no? Y más queriendo ir a diferentes mercados. Con lo cual estamos en proceso de captar a ese talento que nos falta ahí para completar el equipo. En cuanto a los recursos financieros, estamos también en el proceso de FEDETI, ¿no? Para conseguir eso. Y, por nuestra parte, estamos echando todo. ¿Qué estamos echando? Todo. Todo lo que tenemos. Incluida familia, triple F o cuatro F, todas las F que quieran. ¿Y más o menos cuánto tiempo, para esta primera ronda que se logrará ser de medio millón? Un poquito más. ¿Para cuánto tiempo daría? Nos permite desarrollo de producto en el año. Nos daría para dos años. Pero nos permite llegar al final del primer año con producto comercial listo para vender. Fíjate, no estoy diciendo prototipo, ¿no? Prototipo antes. Ya tenemos un prototipo, queremos un prototipo comercial ejecutándose en las plataformas que nos demanden los clientes. Xbox 360, PlayStation 3. Pero nos permitiría llegar de esa forma al segundo año ya con ventas y llegar al... Y subsistir sin problemas. Incluso, aunque no se cumplen las expectativas de ventas que tenemos, llegaríamos bien al break-even al tercer año. Y si se cumplen mínimamente las expectativas que tenemos, que como decía Jorge, son conservadoras, llegaríamos a haber liquidado prácticamente toda la deuda a largo plazo en el quinto año. Y dando rentabilidad superior al 30%. Repito que la estimación de ventas es conservadora, realmente es conservadora. Es llegar al 0,4% del mercado objetivo. ¿El 0,4 lo habéis marcado por algún criterio? El criterio es que conocía... Queremos conocer bien cómo nos va a adoptar el mercado, ¿no? Ahí tenemos una barrera de entrada de la que somos conscientes y otras de las que no. Por eso hemos querido ser conservadores y marcar el 0,4% como algo muy realista. Podríamos... ¿Es pequeño, 0,4% o no pasa aquí? Hay que... Estimaciones de ventas. Perdón. ¿Los recursos que debéis a dedicar a la venta? ¿Cuáles son? ¿Qué canal de la ciudad y qué recursos usaréis para llegar a ese 0,4%? Eso directamente hablando con clientes, yendo a ferias internacionales donde se reúnen, hablando con ellos. Tenemos contactos en medios especializados de internet. Todo lo que estamos haciendo ahora, por todos lados, estamos hablando con gente, mantener estos contactos y esa es la forma. ¿Alguien de vuestro tipo? Sí. Hablar con ellos, porque en el fondo es un producto, es una tecnología tan novedosa, es algo tan particular que tienes que hablar con ellos directamente y tienes que enseñárselo y tienen que verlo y... ¿Por qué es una adopción? ¿Tampoco? O sea, habéis dicho, a veces, inteligencia y disconciencia artificial. ¿Diferencia entre inteligencia y consciencia? Bueno, era un poco lo que ponía al principio. La inteligencia artificial son las típicas herramientas que utilizas para resolver un problema concreto de forma similar a cómo hace la mente humana o con... basándote en ideas de la mente humana. Vale, la conciencia artificial, lo que nosotros hacemos es, aparte de integrar la inteligencia artificial, lo hacemos añadiendo capacidades humanas. Lo que he comentado antes de teoría de la mente, funciones cognitivas o interacción social. En el fondo, lo que hace el motor de conciencia artificial es algo más humano, utilizar más capacidades y más habilidades humanas. ¿Y el mercado está preparado para la conciencia artificial? ¿Vais a tranquilizar nosotros sobre la conciencia artificial o ya más o menos hay más gente que está trabajando? Bueno, en ese sentido, ya hay una competición que organiza una empresa de videojuegos, con lo cual entiendo que están interesados de alguna forma. Activision Blizzard ha venido a hablar con nosotros porque vio la tecnología y le gustó. Y en ese sentido, sí que hay una cierta demanda. Pero claro, el resto tampoco la demanda porque tampoco la conocen del todo. O sea, ahí está la labor de marketing, de darlo a conocer, de tener un demostrador comercial donde se ven las virtudes y las ventajas. Yo creo que incluso fruto del trabajo que hemos estado haciendo, porque claro, la gente no conocía esto de conciencia artificial y tenemos el gran problema, como comentabas, de que digan, bueno, esto es otro más de inteligencia artificial que le han cambiado el nombre por un tema marketingiano y nos quieren vender, ¿no? Fíjate, llevamos tiempo, es que evangelizando, decía que llevamos seis meses. Evangelizando llevamos toda mi tesis, pues mi tesis era la conciencia artificial. Y yo he tenido que ir a los congresos de inteligencia artificial a decir, oye, que esto es otra cosa que no es lo que hacéis vosotros. Diferencia clave, clave, de lo que nosotros, bueno, y se llama en el campo inteligencia artificial clásica o la narrow AI, la de estrecha, y broad AI, que sería, o strong AI, que sería nuestro campo. Y que llamamos conciencia artificial por un aspecto clave, es que usamos un modelo computacional de la conciencia para mezclar todo esto. Diferencia básica. Un sistema de IA comercial es un recommender, ¿vale? O un sistema de estos automáticos de scoring que usan en un banco para decir, bueno, qué riesgo tiene este cliente, ¿no? Que no lo usaban y así nos ha pasado, ¿no? Y ahora no usan nada porque no dan hipoteca, pero bueno, ese es otro tema. ¿Qué es lo que tenemos nosotros y cuál es la diferencia clave? Es que no estamos haciendo narrow AI. Es que por eso creamos comportamiento tipo humano. Es que integramos realmente mecanismos como la atención, las emociones, la planificación, la imaginación. Lo que decía Jorge de la empatía, de la teoría de la mente, ¿qué sistema de IA clásica hace eso? O sea, los agentes que controlan nuestro motor de conciencia artificial, lo que hacen es, se modelan a sí mismos, o sea, tienen un modelo del self, un automodelo, pero es que también tienen un modelo del otro. Y nuestro siguiente paso, que no está incluido aquí, es que además tengan un modelo de que el otro tiene un modelo mío, que es la inteligencia maquiavélica, ¿no? Esto que no lo hemos visto en una máquina y que da miedo, claro, porque un sistema de ese tipo sería capaz de mentir, por ejemplo, de mentir a propósito, además. Con lo cual, bueno, esto ya es otro tema, pero ilustra muy bien hacia dónde vamos y qué estamos haciendo y cuál es la diferencia con la IA. Esta labor de investigación, perdón, de evangelización, como bien dices, es la que estamos haciendo. Y, de hecho, ya tenemos, mira, cuando has hablado del equipo, es que tenemos a un profesor, a un catedrático de la Politécnica que es una autoridad en conciencia artificial y quiere ser el evangelista de nuestra tecnología. La tenemos fichada. ¿Conocéis lo que factura alguna empresa que puede considerarse de la competencia? Sí, hemos estado viendo, sobre todo, a los que comentaba, proveedores de middleware de inteligencia artificial, tipo Path, Engie... Bueno, los que... Y están en torno a... Bueno, los precios de producto, es que varían mucho por un motivo. Porque la funcionalidad que han tendido de... Empezaron siendo un middleware de videojuegos que daba varias cosas. El modelo 3D, el motor 3D, algo de IA, algo de Path Planning, ¿no? Y han ido especializándose algunos en ser solo IA y dar solo Path Planning, tal... Con lo cual, los precios del middleware han cambiado mucho. Y están facturando, por ejemplo, el Path Engine de menos... Algunos menos del millón de euros anual. Y otros, no tenemos claro. No lo sabemos. Para buscar la financiación, vayáis por esa línea, no decir, hacer las fracciones de vamos a facturar el 0,3% del mercado. O sea, que intentéis investigar sobre la competencia y cómo vosotros podéis competir en ese mercado y que luego os centréis en una de las categorías en las que habéis detectado, o al menos hagáis un modelo que prepara con una de las categorías. Sí, las estimaciones de ventas, sí que hemos utilizado las ventas, la poca información que tenemos de otras compañías para estimar las ventas y más o menos que sean realistas. Y también lo tenéis que ver vuestras capacidades. Por ejemplo, con tres comerciales podéis vender x y con 30 comerciales, pues 5x. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Las estimaciones, ¿no? En cuanto a lo que es que pueda ser el mercado, si no cuesta capacidad para vender y asociado con la competencia? Sí, bueno, también el problema que tenemos de las estimaciones es que lo podemos comparar con una empresa que hace inteligencia artificial para el Pancengi, pero es que tampoco tenemos mucho que ver con eso. No es lo mismo que vendemos. Entonces, si hemos utilizado la información de otras empresas que hacen cosas de inteligencia artificial para hacer nuestra estimación de ventas, pero también hasta que no te sitúas y no estás en el mercado y no empiezas a vender, no sabes lo que vas a vender. Sí. Pues el mercado del software tiene que crear monopolios y los clientes tienen tendencia a comportarse como lemmings. Pues está mucho que el primero se tire por el agujero, pero luego tiran todo. Entonces son mercados donde de repente no utiliza nadie el software, de repente nadie, 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 y luego hay como un punto de inflexión y se meten todos ahí. Yo por lo que veo es que una vez que se posiciona un producto como líder y han determinado nicho, los otros productos tienen tendencia a morir. Entonces, lo que yo le veo de la pega de coger una estimación de cuota de mercado es que al final desde un punto de vista casi todos los productos del software o acaban siendo líderes o acaban compras por el líder y se absorben porque el dinero que empiezas a tener para ir más de, o sea, tienes que correr, vosotros mismos lo habéis dicho. O sea, si lanzas algo y es un éxito, tienes un año, dos o mucho, tres, hasta que alguien te lo copie. Entonces, en ese tiempo tienes que seguir invirtiendo y más de para que cuando el otro está fabricando el motor de conciencia tú estés ya a la siguiente fase. Porque si no vas hacia adelante, el otro te pilla. Entonces, son productos donde al final en el sector se corre la voz de que ese es el motor que funciona bien y hay una tendencia como a que todos usen ese. Y los otros, cada vez es un estilo hacia abajo, cada vez tienes menos recursos para innovar, por lo cual el que tiene más pasta va a más depresar, aunque sea muy tonto. O sea, lo que pasa es que si eres SAP o Microsoft o Apple, la cantidad de dinero que tienes es tan grande, que por muy listo que sea el pequeño, es que tienes un cambio de dinero. Entonces, eso es muy complicado de superar, ¿no? Se supera, pero que yo es lo que veo, que estoy a por lo con Javier, es más fácil coger una empresa y decir, mira, esto se han comido este nicho, han vendido no sé qué, se han puesto una aquí, les va muy bien y han cogido estos fabricantes y fíjate lo que facturan y cómo les va, y yo entiendo que es mejor, y le dan mil vueltas a los que tienen estos que están haciendo algún dinero muy bajo. Es más fácil de ver. O sea, desde el punto de vista del otro, estoy con Javier, es un bastón, pero bueno, hay un punto pequeño que tiene una pequeña punta en el mercado y que tampoco es desconocido, porque lo utiliza poca gente. En realidad, para nosotros lo de 0.4 es un objetivo marcar, desde el punto de vista financiero, para ser viable y rentable. Es como, ¿a dónde tenemos que llegar? Obviamente, ¿dónde queremos llegar? No tenemos cara de 0.4, ¿no? Vamos a... El videojuego es en el operativo, o sea, yo creo que hay más que puedes cobrarlo, si tienes dinero y... El videojuego se vende, pero realmente la gente empieza a percibir que es, es el big hit, porque es un mercado de pelotazos. Sí. O sea, todo el mundo va buscando el juego del año para pagar el petalazos y es una lotería, ¿no? Sí. Entonces, si tienes algo, y eso que yo creo positivo, que puedes mejorar ese videojuego y hacer que crea una diferencia real en el mercado, pues es muy sencillo, es una empresa grande meta mucho dinero ahí, porque ellos lo van a multiplicar por 10, por 20 o por 40, lo que te pagan a ti, y con lo cual les da un poco lo mismo, o sea, no les importa pagar mucho dinero si creen que eso va a ser el próximo gran videojuego. Sí. Bueno, pues como iba diciendo, soy estudiante de biotecnología de quinto, durante la carrera he vivido un año en Alemania, durante ese año he colaborado con un laboratorio de genética en la Universidad de Butchburg, y bueno, eso me ha dotado de un conocimiento avanzado en la materia. Y en este ámbito nace Criatec. Criatec es un proyecto premiado, hemos obtenido el premio ganador en el concurso que organiza EOI en Andalucía, junto con Andalucía Emprende y el grupo YOLI. Y el segundo premio ha sido por parte de Universia, en el concurso Uniproyecta, y este segundo premio ha sido en forma de mención especial. Entonces, vamos a pasar a la misión. Criatec tiene como misión desarrollar un conjunto de servicios destinados a la cría, tanto de caballos como de perros, empleando para ello las últimas tecnologías que permite la genética y la biotecnología para satisfacer necesidades de criadores profesionales y particulares que tengan altas exigencias de consumo y especificaciones para la cría. Criatec se divide en dos líneas de negocio. Por una parte Quintec, especializada en caballos, y por otra parte Cantec, en perros. Bueno, estos son los cuatro servicios que hay en Criatec y voy a pasar a detallar un poco cada uno de ellos. El primero son los análisis genéticos, como vemos se ofertan tanto en Quintec como Cantec, es decir, tanto en caballos como perros. Y existen dos tipos de análisis genéticos. Los primeros determinan la capa, es decir, el color del pelo del animal, ya sea un perro o un caballo. Y, en segundo lugar, análisis genéticos para diagnosticar la presencia de enfermedades genéticas hereditarias. Hay que decir que un ejemplar que aparentemente es sano y biológicamente sano puede tener en su genoma una enfermedad genética hereditaria que vaya a ocasionar que su descendencia vaya a estar enferma. Entonces, bueno, las necesidades que conseguimos cubrir con este servicio, pues bueno, algunas ya las he dicho. En primer lugar, conseguimos determinar cuál va a ser la capa, es decir, el color de pelaje definitiva en perros y caballos. Hay que decir que esto, tanto en perros como en caballos, sobre todo en caballos, supone en muchas ocasiones una diferencia en el precio de venta. Y bueno, en perros la capa no es definitiva hasta los dos años de edad, visualmente. Y en caballos esto asciende hasta los siete años de edad. Sin embargo, genéticamente, el ejemplar tiene una capa determinada que es la que acabará teniendo. Por tanto, bueno, que a la hora de la venta el vendedor pueda garantizar que eso va a ser así resulta interesante. En segundo lugar, conociendo la genética de los parentales, podremos excluir a aquellos ejemplares que nos puedan dar descendencia enferma, genéticamente. Y en tercer lugar, conociendo la genética de los parentales, podremos calcular con qué porcentaje, con qué probabilidad vamos a obtener una descendencia de la capa torta, por ejemplo, si queremos esa capa. Bueno, estos son todos los análisis que se llevan a cabo. No voy a entrar más porque tampoco hay mucho tiempo, pero bueno, obviamente son distintos en caballos y en perros. Y en fin. Voy a pasar directamente al segundo servicio de Criatec, que es el servicio estrella. Es una fecundación in vitro o transferencia embrionaria. Es oferta para caballos y hay que decir que la fecundación in vitro y la transferencia embrionaria son técnicas distintas, si bien en nuestro caso nos permiten obtener lo mismo. Es decir, al final obtenemos el mismo producto por dos caminos diferentes. Entonces, para explicarlo y que se entienda, vamos a imaginarnos que somos criadores de caballos, ¿vale? Y tenemos este caballo, un semental, esta yegua, ambos tienen un gran valor genético, hípico, competitivo, a nivel de exhibiciones. Bueno, nos están aportando un beneficio en ese aspecto. Y bueno, probablemente nos vaya a interesar cruzarles. Sin embargo, es muy probable que no nos interese tanto inhabilitar a esta yegua durante 15-16 meses, que es el periodo medio de gestación más lactancia. Entonces, para evitar esto, ¿qué hacemos en Criatec? Extracción de esperma, extracción del óvulo, fecundación. Obtenemos lo que es el preembrión. Sobre este preembrión se pueden llevar a cabo análisis genéticos parecidos a los que acabo de explicar, con lo cual podemos seleccionar aspectos como el sexo, la capa y que no haya enfermedades genéticas hereditarias. Y bueno, ¿este embrión dónde va a ser implantado? Ya hemos dicho que no nos va a compensar inhabilitar a nuestra yegua, pero va a ser implantado en esta otra. No tiene nada que ver con los padres, no tiene el vigor genético de los verdaderos parentales, pero bueno, es una yegua sana, ha sido madre con anterioridad y bueno, al final acabamos por determinar que nos puede valer como yegua vientre de alquiler. Bueno, en este servicio nos damos cuenta de que existe una importante segmentación de mercado en el caso de que puede estar ofertado por una parte para criadores y por otra para particulares. Por ello hemos diseñado dos subproductos que en esencia es lo mismo. La principal diferencia es que en particulares la yegua vientre de alquiler, la que funciona con vientre de alquiler, es propiedad de Criatec, con lo cual nosotros corre a nuestra cuenta la lactancia del potrillo y el producto final es el potrillo destetado que se entrega al cliente. En Criadores creemos más conveniente llevar a cabo un estudio de la yeguada del cliente, determinar cuáles de sus yeguas pueden funcionar como vientre de alquiler y bueno, una vez que certificamos que esa yegua queda embarazada acaban nuestros servicios. Bueno, las necesidades que se cubren por este servicio, pues bueno, la madre biológica, que como ya he dicho probablemente sea de un gran valor hípico y competitivo, en ningún momento queda inactiva a lo largo del proceso de gestación o lactancia. Además, bueno, la naturaleza nos establece un límite y ese límite es que en 16 meses o en 15 meses obtenemos un potrillo. Este límite no nos lo está estableciendo la ciencia. Bueno, en tercer lugar, podemos seleccionar ciertos caracteres que supongo que, bueno, a medida que vaya avanzando la ciencia pues mi catálogo de caracteres a seleccionar pues también irá ampliándose. Es una citometría de flujo, se llama la técnica, y es una separación a partir de una muestra de esperma del macho seleccionado por nuestro cliente. Llevamos acá una separación de los espermatozoides que porten el cromosoma X y de los espermatozoides que porten el cromosoma Y. Por tanto, podremos al final decidir cuál va a ser el sexo de nuestra descendencia. Y ya por último, es un banco de esperma preseleccionado de esperma de caballos. Hay que decir que los bancos de esperma de caballos ya existen, es reciente pero existen, pero nosotros le añadimos la innovación de que está preseleccionado. ¿Y qué significa eso? Pues es muy sencillo, realmente lo que hacemos es que llevamos a cabo sobre el esperma un análisis genético parecido al del primer servicio que he explicado, con lo cual nuestro cliente sabrá qué tipo de descendencia puede obtener a partir de esa muestra. Bueno, en cuanto a la síntesis DAFO, en Criatec tenemos un gran número de oportunidades y fortalezas. Bueno, entre las oportunidades, los avances en el campo de genética que están dando resultados empíricos garantizados. El campo biotecnológico está en alza, aunque aún un poco desarrollado, con lo cual parece interesante emprender en ese sentido. Existe mercado. Y bueno, en cuanto a fortalezas, seremos el único laboratorio especializado en genética equina y canina de España. Bueno, dispongo de la formación técnica adecuada, no solo por la licenciatura, sino y sobre todo por el año en colaboración en el laboratorio en Alemania. Y bueno, ya voy a pasar a hablar del posicionamiento. En Criatec queremos ser conocidos de forma distinta por criadores que por particulares. Para criadores queremos ser una empresa especializada en genética y herramientas biotecnológicas que, mediante optimización de las características de las crías que se generan en la cría equina y canina, permita asegurar la rentabilidad de los criadores. Para particulares queremos ser, en cambio, una empresa especializada en genética y herramientas biotecnológicas que permita asegurar ciertos parámetros funcionales y estéticos de potros y cachorros conforme a las especificaciones del cliente. Es decir, criadores, rentabilidad, particulares, capricho. Bueno, en cuanto al mercado, unas cosas rápidas. El sector biotecnológico está en alza. En el 2008 alcanzó una cifra de 31.101 millones de euros. En el sector equino, bueno, aquí vemos una distribución de las explotaciones equinas en España. Hay un total de 149.000 y, bueno, como vemos, están mayormente localizadas en Andalucía. El sector canino, pues bueno, es amplio. Hay cinco millones y medio de perros en España. Bueno, aquí dispongo los costes y los precios. Me gustaría especificar que para los dos servicios estrella, que son el de fecundación in vitro o transferencia embrionaria, tanto la versión de criadores como la versión que incluye cría de lactantes, es decir, la versión de particulares. Bueno, pues aquí hemos tenido cuenta que el precio final no es un caballo, sino que es un potrillo destetado. Y en las últimas subastas, el precio medio de un potrillo destetado asciende a 7.000 euros. Entonces, para particulares lo hemos distinguido de esa media por el valor añadido que aportamos. Y para criadores hemos supuesto que el criador querrá obtener algo que en un momento dado querrá vender. Y, por tanto, hemos mantenido ese precio de 4.000 euros para que también pueda tener un margen razonable. Ya vamos a pasar a hablar de previsiones económicas. La inversión inicial necesaria es de 285.000 euros, que se subdividen en 5.000 euros de capital social, 30.000 de crédito de accionistas y 250.000 euros de recursos ajenos. Y, bueno, aquí hay una... Esto sería un subtotal. Realmente la inversión inicial es esta. Lo que pasa es que en el 2013 llevaríamos a cabo una autofinanciación con los beneficios del año anterior para comprar más yeguas que funcionen como vientre de alquiler, que son esos 12.000 euros que vemos ahí. En cuanto a las ventas previstas, bueno, en el año cero hemos estimado unas ventas de 365.000 euros con unos beneficios de 38.000 euros. Esperamos que vayan a crecer en gran medida en los siguientes años. Aquí vemos la estacionalidad de las ventas. Bueno, obviamente los meses de mayor cría equina y canina pues serán los meses de mayor actividad de Criatec. Y bueno, aquí os pongo otros valores como el valor actualizado neto que asciende a 6.118.000 euros y la tasa interna de retorno que es del 111%. Y ya para terminar, me gustaría decir que la biotecnología ha abierto un interesante camino para nuevas ideas de negocio, que es muy interesante el trabajo que hacen, pues no sé, por ejemplo investigadores en un laboratorio de diagnóstico prematuro de enfermedades humanas, pero que no hay que olvidar que esas mismas vías de investigación sirven para solucionar temas mucho más cotidianos. Por ejemplo, la genética de la discendencia. Criatec nos permite controlar y obtener un beneficio de algo que hasta ahora estaba en manos del azar. No tenemos competencia directa. Vamos en firme. Tenemos la reserva del nombre en el registro mercantil. Yo termino la carrera en julio. Tenemos prevista la constitución de la empresa para septiembre. Hemos reservado dominios en internet y también, bueno, perfiles en Twitter, LinkedIn, Facebook, etc. que están tanto los dominios como los perfiles vacíos porque creemos que es importante que cuando salgamos salgamos fuerte en todos los frentes. Nos sentimos un proyecto valorado por las acreditaciones que ya he nombrado. Y bueno, Criatec no es solo innovadora en la idea, sino que va a encuadrarse siempre en la vanguardia de los últimos hallazgos biotecnológicos. Es un proyecto emprendedor universitario puro. Yo soy la promotora, tengo un alto compromiso con este proyecto y estoy dispuesta a hacer cuantos esfuerzos sean necesarios para llegar a la excelencia de Criatec. ¿Alguna pregunta? ¿Cuántas operaciones hay que realizar para llegar a maturar los millones de euros? ¿Cuántas operaciones? ¿Cuántas ventas tienes que hacer? Eso supongo que será en el año 4, ¿verdad? Bueno, en el 1, quiero decir si has calculado cuántas ventas. Sí, tenemos un plan de ventas y en el año 4 creo, bueno, en los primeros dos años hemos estimado que no vamos a realizar fecundaciones in vitro, vamos a realizar transferencias embrionarias, que es la técnica que he dicho que en esencial es lo mismo, pero es mucho más segura. Y bueno, el primer año empezamos con unas 8 transferencias embrionarias y eso hablo por hablar de los productos más caros, porque análisis genéticos se realizan mensualmente varios, pero en el año 4 me parece que estamos en 40 transferencias embrionarias y fecundación in vitro. Ese es el producto más caro, claro. ¿Y el que más operaciones habría? No, el que más operaciones habría serían análisis genéticos, que son productos más baratos y que tienen mucha más salida, porque hay que tener en cuenta que cuando un criador quiere planificar un cruce, pues no va a ir directamente a analizar al padre y a la madre, porque si ya lo ha elegido, ¿para qué va a hacer el análisis genético? Probablemente tenga que llevar un análisis genético de varios ejemplares de la yeguada hasta establecer con qué dos ejemplares va a obtener una probabilidad mayor de la descendencia que desea. ¿Y el mercado es en español o también es en español? Sí, en primer lugar en español, pero queremos salir a Europa en el año 2. ¿Por qué Europa? Bueno, por hacerlo antes que a Estados Unidos, porque en Europa no hay nada parecido y en Estados Unidos ya empieza a haber... Yo no he visto ninguna empresa que coordine todas estas técnicas juntas, pero en Estados Unidos hay algunas empresas que hacen cosas parecidas, aunque de forma dispersa. Entonces supongo que para abarcar ese mercado tendremos que ser fuertes primero en Europa. La necesidad del mercado. ¿Cuánto se paga? ¿Cuánto paga un criador? Claro, es que esas cosas dependen mucho del caballo. Por ejemplo, el caballo más caro del mundo, el récord, son 5 millones de euros. Yo entiendo, si me pongo en el caballo en persona, que eso me resulta más atractivo que pensar en que la tecnología es el futuro, que la tecnología es el futuro, que es el futuro, no sé qué en ese sentido. La venta la haría de cara al negocio, más que al sector. Aparte de que el biotecnólogo me quitaría, por así decirlo, eso de la cabeza, porque ya lo tienes, que empezaría a pensar en el sector, en entrar en las operaciones que se están realizando en ese sector y demás. Sí, cada vez más. Realmente, bueno, está claro que el caballo es el animal doméstico más caro y entonces sería nuestro objetivo adentrarnos ahí. Pero perro sí que es verdad que cada vez está surgiendo más ese tipo de negocio. ¿Y el negocio lo conoces? O sea, ¿lo has estudiado? Sí, tengo un plan de empresa. Sí, sí, sí. Es que aquí solo puedo dar unas pautas, pero bueno, hay un análisis externo en el plan de empresa bastante amplio. ¿Qué porcentaje de distribución de ingresos crees que vais a tener? A ver, yo veo como dos negocios prácticamente. Uno, todo el de las pruebas, quizá por ejemplo si me equivoco, por analogía con lo que es lo mismo en humanos. ¿No están por uno las pruebas genéticas? Donde, pues, ahora por internet incluso sabes que manda saliva y te hacen una. Sí, sí, pues tendría el mismo procedimiento. Lo cual es un negocio que no está necesariamente anclado a algo local, físicamente. No, no. Luego tienes un laboratorio de algo totalmente diferente, con una banda de precios totalmente distinta, que son inseminaciones in vitro. Entonces, ¿por dónde crees que va a tirar? O sea, va a tirar porque incluso podrías hacer una de las dos. Puedes decir, bueno, mire, yo hago unos cosas de la bot que hacen pruebas, y usted me manda, pues no sé si será fácil y también contra la saliva como el bicho, pero me manda un trozo de bicho, lo que sea, y yo le mando la prueba. Y le mando un informe muy barato, por 30 euros o 70 euros. Y ahí va a ser una rentabilidad de que se entiende que lo que a ti te cuesta el informe, pues es muchísimo menos de lo que vas a cobrar. A todas estas, ¿cuánto cuesta una prueba genética? O sea, ¿cuánto te puede costar a ti hacer la prueba? A mí, coste, no precio de venta. Sí. 30 euros. Depende de, también depende, porque bueno, luego se hace lo que es una PCR y depende de las moléculas que encargues para hacerla, pues sube o baja, pero unos 20, 30 euros. Ya puedes vender por 20 euros. 60, 70. Es el precio. A la pregunta que me has hecho. ¿Todo vamos a creer que venga la mayoría de los ingresos? Es que la idea... ¿Veres o de vender papelitos que dicen cómo va a ser el ingresos? Bueno, es que la idea de Criatec es fusionar esas dos cosas que has dicho, que suelen estar separadas y que una complemente a la otra. Es decir, una fecundación in vitro complementada con análisis genéticos nos permite que no sea solo una fecundación in vitro, sino que vamos a saber que este potro va a ser macho, que es lo que quiere el cliente, va a ser de la capa castaña, que es lo que quiere el cliente, y además combina la genética de unos parentales que son excelentes. Entonces, habrá una parte que solo pidan análisis genéticos, porque bueno, habrá criadores que lo que quieren es conocer, certificar genéticamente cuál es la capa de sus caballos a la hora de la venta, y luego a la hora de cruces, pues habrá parte que sea fecundaciones in vitro. O sea, estar totalmente consolidado. Bueno, me ha gustado mucho la idea. Gracias. Lo que quería preguntar es, ahora es para aquí, la promotora es consumada. Sí. Pues, en referencia del equipo, bueno, tal vez quizás es físico, o no, no hay ninguna referencia del panel de consumados en algún mundo de equipo comercial, de ventas, quiero decir, que en cambio sí que hay beneficios. Sí. Con lo que, aquí no lo he detallado, pero os tienes en cuenta. Sí, es que, bueno, yo soy la promotora única, pero hay una socia que es mi hermana, que es médico, ¿vale? O sea, que somos dos, lo que pasa es que yo soy la principal promotora. Y, en principio, lo que tenemos pensado, bueno, la plantilla es pequeña, el primer año. Y bueno, no hemos puesto el segundo año. Es que estas cosas están hechas en base a un plan financiero que es el que nos proporcionan en la EOI y que muchas cosas son por defecto y no puedes especificar todo. Entonces, para especificar que estamos creciendo y que, por tanto, nuestra plantilla, nuestros gastos fijos serán mayores, hemos aumentado el incremento en gastos fijos en vez de un 4%, que era el estipulado automáticamente por el programa, pues le hemos aumentado a un 10%. Entonces, eso representaría que estamos contratando a gente y que estamos creciendo como empresa, que no estamos obteniendo más beneficios con los mismos recursos. Estas son técnicas que nosotros no hemos inventado ni hemos patentado, porque no se puede. La fecundación in vitro es una técnica y los análisis genéticos también. Pero no existe una empresa que haya coordinado estos servicios en forma de empresa. Eso no significa que no se haga. Es decir, un veterinario es posible que pueda llevar a cabo un diseño de un experimento con un cliente en el que van a hacer una fecundación in vitro y tal, pero ofrecido o ofertado como un servicio no existe. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo soy Esther García, soy una de las componentes de la empresa Eneso Tecnología de Adaptación. Soy ingeniera de telecomunicación. Y bueno, creé esta empresa, digo que soy una de las componentes porque somos tres socios los que hemos participado en este proyecto. Y la empresa de hecho nace porque una de mis compañeras que es logopeda y psicopedagoga, a lo largo de su experiencia profesional en gabinetes, pues detecta que hay un gran desfase entre el estado de la tecnología para el gran consumidor, los productos para el gran consumo y para los productos específicos de personas con discapacidad. Esto lo pone en común conmigo y con el otro compañero que también es ingeniero de telecomunicación. Y bueno, pues nos ilusionamos con la idea de trabajar en cubrir esa necesidad. En general, pues bueno, los productos que existen para personas con discapacidad son bastante complejos de utilizar y entonces incluso para los terapeutas es complicado utilizarlos. Muchas veces están obsoletos, no se benefician de los recursos tecnológicos que tenemos en la actualidad y sobre todo son bastante, bastante caros, lo que nos permite a que particulares los puedan comprar como se compran los productos de consumo en general. El objetivo de nuestra empresa es cubrir esa necesidad que detectamos, creando productos más sencillos, funcionales, que sean asequibles para usuarios particulares y para asociaciones con pocos recursos y sobre todo que utilicen la tecnología que tenemos disponible. Esta oportunidad, la de crear los productos que nosotros pensamos que deberían existir para cubrir una necesidad, también nos da la posibilidad de crear la empresa que nosotros queremos crear y en la que nos gustaría trabajar. Y concretándola en nuestro campo, pues pensamos que tenemos que crear una empresa con una visión nueva. Tenemos que utilizar las nuevas visiones que existen en este campo y rechazar la antigua concepción de la discapacidad como la limitación que tiene la persona para realizar una tarea y pensar que la buena visión es la que se tiene actualmente, que es la de la diversidad funcional. Todos somos diferentes, todos actuamos de manera diferente con el entorno y lo que tenemos que evitar es que ese entorno sea el factor limitante. Si yo me encuentro en un sitio con barreras arquitectónicas, pues un usuario con silla de ruedas probablemente tendrá una limitación para moverse, pero también lo tendrá un padre con un carrito de niño pequeño, una persona con maleta. Si eliminamos esas barreras, pues ninguno tendrá esa discapacidad en ese contexto. Esta idea que no es nuestra nos parece que debe ser el motor de nuestra empresa y aunque el conseguir la barrera cero a nivel global sea una utopía, sí que debe ser el objetivo en el que tenemos que trabajar en cada uno de los proyectos concretos en los que nos abarquemos. Nuestra empresa creará productos que, sobre todo, faciliten las tareas de la vida diaria, entendidas desde la educación al ocio, la facilitación de tareas que favorezcan la autonomía o la independencia de las personas con discapacidad. Este mercado, que normalmente ha sido desatendido por las empresas porque era un mercado bastante marginal, ha cambiado mucho porque antes no se integraba a las personas con discapacidad como se integran en la actualidad. Además, hay un componente muy importante que es el envejecimiento de la población que nos está convirtiendo también en personas con dificultades, que encuentran limitaciones en el entorno. Y bueno, y lo que me refiero que el mercado era erróneamente entendido como un mercado pequeño, en España, bueno y en el mundo en general, casi entre un 8 y un 10% de las personas tienen algún tipo de discapacidad. De hecho, una gran parte tiene verdaderas limitaciones para realizar tareas de la vida diaria. En todo este contexto, nosotros decidimos crear un producto que favorezca las mayores áreas posibles. Por eso decidimos crear un sistema que facilite el acceso al ordenador a personas con discapacidad motora, o sea, con personas que tengan una grave afectación de los miembros superiores. Creamos este dispositivo que además denominamos empatía porque intentamos hacer un juego de palabras, ¿no? Empatía es ponerse en la posición de los demás, pero además es el producto de Eneso que nos pone en el camino, ¿no? Es el primer producto que nos lanzará a nuestra empresa y nos ayudará a crecer, ¿no? Este producto, pues permite que con un sensor de movimiento, que ahora lo incluye muchos recursos tecnológicos, pues se facilite mediante movimientos naturales de alguna parte del cuerpo, que normalmente será la cabeza. Se pueda utilizar el puntero del ratón, hacer clic, doble clic, todas las funciones normales del ratón. Además, se puede utilizar un teclado virtual en pantalla, se puede utilizar cualquier programa que tenga un ordenador convencional. Con esto, pues se abre un amplio campo de trabajo porque no solo se favorece la comunicación, la sociabilización, la educación, también, bueno, pues podemos realizar tareas cotidianas como hacer la compra o, no sé, o elegir la decoración de nuestra casa, ¿no? Cualquier tarea, pues se facilita con un ordenador. Pensamos que es un sistema bastante fuerte porque ha sido elaborado en colaboración con personas que serían usuarios potenciales, nos han ayudado a definir el producto, también hemos tenido la suerte de contar con la colaboración de la Facultad de Psicología de la Universidad de Málaga, que es a la que conseguimos ilusionar también con el proyecto, y con la ayuda de la OTRI, de la oficina de transferencia de la Universidad, pues bueno, nos ayudó a patentar el producto, a registrar los nombres comerciales, ¿no? Y bueno, la labor de la Facultad de Psicología ha sido muy importante porque nos ha ayudado a definir el producto, nos han puesto en contacto con asociaciones de personas con discapacidad tanto a nivel provincial como regional. Hemos trabajado con gente con lesión medular, con esclerosis múltiple, esclerosis lateral, espina bífida, paraísis cerebral, y hemos conseguido que sea un producto bastante versátil, es bastante configurable, aunque es sencillo, nos permite adaptarnos a muchas patologías. Además, la tecnología que utiliza, a pesar de ser una tecnología novedosa, es un producto que se pudiera realizar hace unos años, sí que es bastante asequible. Hemos conseguido tener una solución buena con un precio bajo. Esto es algo positivo porque existe muy poca competencia a nivel mundial, apenas hay dos o tres fabricantes de productos de este tipo, y no son productos que sean completamente sustitutivos, de hecho, bueno, normalmente se indican para patologías diversas, ¿no? Hay, por ejemplo, un producto que es muy caro, que vale 10.000 euros, pero bueno, es muy interesante también porque se maneja prácticamente con el movimiento de la pupila. Es muy interesante para una persona que no se pueda mover en absoluto, pero no para una persona que tiene cierta movilidad o que tiene un problema de control ocular como puede tener una persona con una parálisis cerebral severa, ¿no? Igual ocurre con el otro producto del que hablamos, que tiene un precio entre 400 o 500 euros, que utiliza sensores de infrarrojo y también hay que tener mayor precisión del control de la cabeza, ¿no? No lo podría utilizar una persona con espina bífida o una persona también con parálisis cerebral severa, ¿no? Nosotros hemos pensado que la mejor manera de llegar a nuestro cliente final, ¿no? También con las experiencias previas que hemos tenido es a través de distribuidores especializados. Nosotros somos una empresa pequeña, no tenemos una fuerza de venta grande y además este mercado, aunque bueno, está cambiando y nosotros pues queremos fomentarlo también, es un mercado bastante hermético. Utiliza siempre los servicios de profesionales con mucho bagaje para que sean los encargados de acercarse al usuario final. Aquí, pues si pensamos en empresas de discapacidad, casi todo el mundo que nos da las referencias nos da las mismas, ¿no? Conocemos fundos de la ONCE o conocemos grandes empresas, ¿no? A nosotros lo que nos interesa es ser desarrolladores y crear productos nuevos y que esas empresas, pues cuando estén interesadas, pues se dediquen a distribuirlos a sus usuarios finales. Vamos, vamos, empresas e incluso pues organismos públicos, ¿no? Que hemos tenido alguna experiencia. Ahora, bueno, ya nuestro producto es eminentemente internacional, ¿no? No tiene ninguna razón por la que no se pueda vender fuera de España. Simplemente es una mera traducción porque al final las necesidades son muy parecidas, tanto fuera como dentro de España. Y ya se está distribuyendo por distribuidores especializados de la Unión Europea. Aquí me gustaría presentar una previsión de venta que ya empezó en 2010 porque este producto lo empezamos a comercializar en el segundo trimestre de 2010 y que estamos cubriendo. Además, bueno, aquí presento algunos productos de los que hablaré ahora que vamos a sacar en este 2011. El primero será la mejora de nuestro propio sistema que será, bueno, en principio hacerlo inalámbrico y después también añadirle una funcionalidad para que pueda ser manejado por personas que tienen incluso menos movilidad todavía. También vamos a realizar un pulsador que complemente el sistema porque el sistema puede utilizarse con pulsadores externos, aunque no sería necesario. y también queremos abrirnos a otras patologías. Ahora que ya estamos trabajando con discapacidad motora severa, tenemos potenciales usuarios, pero queremos diversificar y queremos entrar también en el mundo de la comunicación, en personas que tienen algún problema de comunicación, tanto porque tengan algún problema físico como porque tengan algún problema cognitivo, como puede ser personas del espectro autista. Y también estamos trabajando en monitorización de personas mayores porque pensamos que es un mercado bastante amplio y que es interesante que estemos ahí. Nuestra empresa es viable, ya lo está demostrando. No necesita muchos recursos para salir adelante porque somos una empresa pequeña. De hecho, la financiación de la empresa ha sido a cargo de los tres socios que la constituimos y ya es autosuficiente y estamos comenzando a recuperar la inversión. Bueno, aquí me gustaría dar un poco la historia de la empresa, los principales hitos que hemos venido viviendo. Al principio, desde 2008, bueno, fue la primera idea, ¿no? Tuvimos la idea de hacer una empresa, ¿no? Desde ahí hasta cuando nos convertimos en empresa pasó mucho tiempo. Pero, bueno, de hecho está movido lo de abajo, pero bueno. En torno a 2008, a finales de 2008 empezamos a tener las primeras ideas y nos, bueno, nos concedieron un spin-off a nuestra idea. No era ni siquiera un proyecto de empresa todavía. Pero esto nos dio la posibilidad de entrar en colaboración con la Universidad de Málaga y el de poder tener unas instalaciones dentro de un vivero de empresa. Eso fue un punto muy importante porque nos dio la entidad de un proyecto que está comenzando a trabajar. Bueno, en 2010, se ha movido, tuvimos los primeros reconocimientos. Además de la spin-off, bueno, pues tuvimos una mención especial en Universia y empezamos a realizar ya las primeras pruebas con un prototipo funcional de empatía con potenciales usuarios de diversas asociaciones de discapacidad. A partir de ahí, pudimos definir un producto, un producto comercial terminado que, bueno, con una labor de acabado en la que trabajó una empresa de comunicación externa y tuvimos la primera venta del sistema a mediados de 2010. Esto fue muy importante para nosotros. Fue la puesta en marcha de la empresa propiamente dicha, de la facturación de la empresa. Tuvimos la primera venta en España y poco después empezamos a distribuirlo fuera de España. Tuvimos los primeros distribuidores europeos que se interesaron por el producto. En este periodo de tiempo, además, bueno, nuestro producto es multiplataforma. Funciona tanto en Windows como en Linux. Y tuvimos la suerte de que se incluyó en los repositorios de la versión regional de Linux, de Guadalinas, la versión andaluza. Esto, bueno, pues nos dio a conocer dentro de la Junta de Andalucía que se interesó por nuestro producto y que lo incluyó en 245 de sus telecentros. Y, bueno, el proyecto fue a finales de 2010, Guadalinfo, y fue nuestro primer proyecto importante y le dio bastante bagaje tanto económico como profesional a la empresa. Después, otro hito que quiero resaltar es nuestra participación en la OI, en nuestra primera educación formal en temas de gestión y administración de empresas, digamos. Y, además, bueno, pues aprovecho para agradecer a mis profesores los conocimientos que me han aportado y especialmente al director del curso sin el que hoy seguramente no estaría aquí. También tuvimos últimamente, a finales de este 2010, hemos tenido algunas ayudas también externas a través de los premios Bancaja o del Ayuntamiento de Málaga, que tuvimos un reconocimiento y a partir de ahí surgió una colaboración con el Ayuntamiento. Probablemente trabajaremos en temas de comunicación de personas del espectro autista. Y, bueno, ahora estamos en 2011 pues trabajando en los productos futuros o presentes, ¿no? Ya estamos trabajando en las mejoras de empatía, ya tenemos un prototipo que estamos probando, queremos ser muy escrupulosos con la apuesta comercialización del producto porque, bueno, creemos que lo hicimos bien con la anterior versión, que tuvimos mucho cuidado, quizás tardamos un poquito en sacarlo a la venta, pero es algo de lo que nos alegramos hoy. También estamos trabajando en el pulsador, en el pulsador de boca, estamos trabajando en colaboración con una empresa de diseño industrial de Málaga que se ha involucrado también en el proyecto y pronto ya tenemos algunas pruebas y pronto también lo tendremos para comercializar y estamos trabajando en el comunicador, colaboración con algunas asociaciones de autismo y con el propio Ayuntamiento de Málaga. El producto de monitorización de personas mayores es algo que también queremos realizar, es un campo en el que queremos entrar, pero tenemos que ir paso por paso. Creemos que tenemos los recursos técnicos necesarios, estamos también adquiriendo experiencia empresarial y creo que somos un proyecto de futuro y de presente a tener en cuenta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuántos necesitáis? O sea, ¿se plantea un proyecto de comunicación? La... Sí, sí, sí. Nosotros necesitaríamos dinero, como te cuento antes, somos una empresa pequeña, demasiado pequeña quizás, somos apenas desarrolladores y una persona del mundo de la discapacidad y nosotros podemos abarcar proyectos pero no podemos abarcarlos con la velocidad, digamos, que nos gustaría, ¿no? Ahora mismo nosotros planteamos un plan de empresa, de hecho, bueno, pues el propio curso de la OI nos ayudó a hacer un plan financiero realista con la situación que tenemos actualmente. No podemos contar con lo que venga de fuera, sino con lo que tenemos actualmente y tenemos una velocidad de desarrollo de la empresa. Cuando, si nosotros tuviésemos más recursos, sobre todo recursos humanos, que es lo que nosotros necesitamos, pues podríamos... Estos productos no serían futuros, serían presentes o... o presentes o ya pasados incluso. O sea, no os planteáis necesidad de inversión, o sea, hay más secretaria urbánica. Ahora mismo esa es nuestra idea. Nosotros queremos crecer pero no tenemos... no estamos pidiendo inversión externa. Y una pregunta. Una es, ¿el proyecto Kine os puede afectar? Quiero decir, como... ¿Ese proyecto ese de Microsoft, que es uno de los sensores que capta los movimientos, ¿podría sustituir a vuestro dispositivo? En realidad, no. Porque, bueno, la Kine no se... Bueno, supongo que lo mostrará mejor que yo. Pero no es tan preciso como necesitaría una persona con tan poca precisión de movimiento, digamos. Tendría que... La Kine detecta muy bien el esqueleto humano, pero, de hecho, bueno, existen algunos ratones faciales anteriores que utilizan, y que son bastante buenos, que utilizan la cara para mover el ratón. Pero esto está pensado para otro tipo de personas. Bueno, aparte de que no le afectaría la iluminación ni otro tipo de componentes, está pensado para personas que no tienen un control fino del movimiento. Entonces, o incluso personas que tienen muy poco rango de movimiento. Un sistema de este tipo no les sería suficientemente preciso para utilizar el ordenador. Y otra, en la misma línea, es que también me recuerdo un poco un dispositivo a otro dispositivo que se llama Zipi, hace un par de años que existe, que sirve pues para monitorizar cuando caminas, y coger datos de tu utilidad, incluso cuando duermes. ¿Habéis pensado en darle alguna utilidad derivada con el mismo dispositivo? Pues, bueno, ahora mismo solo nos planteamos el acceso, sí que nos planteamos el acceso a otro tipo de sistema, ¿no? No solo pues acceso al ordenador, acceso a la televisión, acceso a la domótica de un hogar, no a través solo del ordenador, sino a través del propio sistema de domótica. Como producto, en otro sentido, utilizando pues el acelerómetro, los sensores que utilizan, sí que se nos ha planteado alguna vez, lo que pasa es que no han sido proyectos que se hayan concretado, pero sí que nos lo han planteado, bueno, pues por ejemplo la Universidad de Granada nos lo planteó para hacer pruebas psicológicas de gente que tenía espasmos o algún tipo de movimiento involuntario, y sí que nuestra experiencia previa en la utilización de sensores se podría utilizar para la monitorización, para los productos que pensamos hacer de monitorización, ya hemos estado hablando con alguna empresa que se dedica a este tipo de desarrollo y la idea sería utilizar pues esa experiencia previa, no propiamente el producto que nosotros hemos realizado, sino los componentes de ese producto, digamos. Para terminar, ¿qué margen tenéis por cada dispositivo que tenéis? Pues bueno, varía dependiendo del distribuidor, ¿no? Nosotros ahora trabajamos a través de distribuidores y bueno, depende de cada uno, pero un porcentaje bastante alto. ¿Cómo? ¿Quiero probar? ¿Entonces? Es más sencillo, mira, nosotros, es más difícil explicarlo que probarlo. Nosotros lo damos con esta cinta porque normalmente se utiliza con la cabeza, entonces está pensada para la cabeza, pero hay gente que se lo pone en el brazo o bueno, los usuarios ya que lo utilizan bastante pues se lo pueden poner en una gorra, en una cinta del pelo, en las gafas. Al final tú lo que tienes que coger es ese sensor y colocártelo en la parte del cuerpo donde tú puedas detectar el movimiento, por ejemplo, pues en la mano, la muñeca, en la cabeza. Lo conectas al USB del ordenador, tiene una pequeña aplicación que corre siempre, ¿no? Como un monitor, y en la que tú lo vas manejando, manejas el puntero, al final es como un ratón, pero que lo controlas con la cabeza y cuando te paras... Sí, fíjate que ahora mismo tiene un acelerómetro, la idea es que también incluirle un manetómetro para que pueda ser más preciso incluso. Pero tú simplemente tendrías que inclinarte y ya se movería según tú lo muevas. Al principio te pide unos parámetros, ¿no? Que te muevas a la derecha y te muevas arriba para cogerte el eje de movimiento y al final tú simplemente con movimiento te vas desplazando por la pantalla. Tiene la funcionalidad de un joystick, no como un ratón, por eso hace falta menos precisión. Tú te desplazas a la derecha, se va moviendo a la derecha, a la izquierda, puedes elegir la sensibilidad, la velocidad y cuando te paras te sale un menú que te permite, pues, si me inclino a la izquierda hago clic izquierdo, si me inclino a la derecha hago clic derecho, puedo sacar un teclado virtual en pantalla. Todo eso, además, yo podría utilizar otro tipo de programa o podría utilizar, en vez de ese menú, porque, no sé, imagínate que yo soy una persona con un nivel cognitivo más bajo y esa abstracción del menú me resulta complicada, puedo utilizar un pulsador externo y, bueno, lo manejo. Nuestra idea es, por ejemplo, el de la boca, que haya gente que lo pueda manejar con la boca, que ya tiene sus... hay pulsadores, eso no existe comercialmente, pero hay gente que tiene sus pulsadores caseros o utilice un pulsador comercial de pie o de soplo o de cualquier cosa y vaya haciendo clic o doble clic o lo que sea. ¿Por qué tengo que ser discapacitado para utilizarlo? Porque, la verdad, porque si no eres discapacitado al final vas a cogerlo, es la tendencia. Nace de tu experiencia, ¿no? Al final... Eso se va muy bien, muy bien. Eso se va muy bien, muy bien. Son un fetardazo cuando son oemizables, o sea, cuando los puedes meter en el canal OEM. Fíjate una cosa que tienes más contado y es que parece que hay un punto de inflexión introduciéndolo a través de Guadalinfo. O sea, al final son cacharros que cuando se venden pegados al ordenador, los del multitouch estos, este PC si lo abres, tiene una patente de ELAN, que son los que andan por ahí demandando Apple y a todos por eso que el gesto multiplicador no funciona. Pero aquí yo tengo un problema ahora mismo muy real, y es que, o te escucho a ti o estoy con el ordenador. Entonces, si esto funcionara y yo pudiera tenerlo aquí, me lo pongo aquí y ya está, le doy así, pues no tengo que andar pegado, ¿no? Porque esto es muy así, me tengo que poner... Pues, pero podrías utilizar un ratón también, ¿no? Al final, el problema es que, como cada uno interactuamos de manera diferente, aunque el diseño para todos sea algo al que hay que tender... Mi hijo no se usa un ratón, tiene dos años y no sabe, pero esto, si lo puedo poner así... Al final utilizamos canales, es lo que te digo, utilizamos canales diferentes. Si tú tienes la posibilidad de andar, es difícil que al final tú te acostumbres ahí en silla de ruedas, ¿no? No sé, al final cada uno utilizamos los... Las herramientas que nos resulten más útiles y es probable que a ti te resulte más útil utilizar un ratón con la mano que mueves la cabeza. Es horrible. No sé. El teclado fuerte y se utiliza, claro. Es una buena opinión, ¿eh? Creo que si realmente conseguís fabricar un dispositivo que reemplace los ratones, los ratones son algo totalmente antinatural. O sea, es una forma que, bueno, que hay que quitarlo para tener la mano en el teclado y me tengo... Entonces, veo que está bien por una persona con discapacidad, pero ¿por qué limitarlo ahí? Si tienes un dispositivo que se puede vender por menos de 100 euros y que para hacer una presentación, por ejemplo, aquí, lo puedo llevar en la mano y hacer clic así, ya tienes algo que puedes colocar en el canal. Yo te voy a ver, me encanta. Lo único que veo es que no sé por qué limitarlo a un nicho de mercado pequeño cuando a la hora de utilizar el teclado todos somos discapacitados porque esto es un cacharro que se inventó y yo que tengo que adaptar a la máquina, no la máquina a mí. Y no puedo cogerlo y, como esto de la película de ciencia ficción, ¿no? Que la pantalla es así, esto es todavía algo muy anacronómico. Y eso daría, desde el punto de vista, salir de un nicho muy concreto y ya pensar, pues, oye, llegar a un acuerdo con mis tibos de hardware y que, hombre, tiene que funcionar. O sea, son... Sí, funciona, funciona bien, funciona bien. Pero si de verdad funciona, ¿no? ¿Por qué limitarlo a alguien? Complicado, fíjate que, por ejemplo, el competidor que yo te hablo no es tan bueno. El competidor que te hablaba antes, que utiliza infrarrojos, se planteó como un recurso para videojuegos. Y, al final, es un producto que utiliza eminentemente la gente con discapacidad. No sé, yo no tengo mucha experiencia en juegos, pero, no sé, alguna vez he jugado un juego de estos que tienes que utilizar el teclado, el ratón, 200 teclas de aquí, y no sé cómo la gente de abasto, pero, al final, utilizan ese tipo de entradas, ¿no? No utilizan movimiento facial. Bueno, en el avión, esto es para que hay que utilizarlos porque no puede ser el teclado. Yo tengo un ratón de los que no se mueven, de bola, de estos, que no se mueven por la mesa, pero lo tengo porque no tengo mesa. Y hace mucho... Entonces, es una opinión, ¿eh? Si tienes un dispositivo sustitutivo del ratón que funciona bien, ya tienes un producto... que tienes una base de usuarios, desde el punto de vista, mucho más grande de la que pueda ser alguien discapacitado. Que luego, además, tienes una aplicación porque, además, te lo puedes poner en la cabeza, pero si se puede llevar en la muñeca... Y puedo hacer así y manejarlo... No sé. A ver, por Dios. He quitado todas las preguntas. ¿Se puede quitar el cable? Bueno, estamos trabajando ya en una versión inalámbrica. En la alámbrica. Bueno, pues... Ahí está. Muchas gracias, Estel. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos muy agradecidos de poder estar aquí hoy. La de hoy es lo primero que queremos agradecer. Creo que es una oportunidad magnífica para poder hablar de nuestro proyecto, que es lo que más nos gusta, ¿no? Nuestro proyecto se llama Face Movie. Y en este ratito vamos a hablar de los siguientes aspectos. Primero, mencionar en qué sector nos estamos moviendo. Y luego, breves, los aspectos principales de cada uno de los planes que integran el plan de negocio. En primer lugar, estamos hablando de un sector que es el sector cinematográfico y, concretamente, de las películas animadas. Os quiero poner en mente de las películas como Spider-Man, películas como Avatar, que ya cada vez más estamos todos más pendientes de cuándo salen y cada vez más tienen una aceptación general. Un sector que está en excelente nivel de crecimiento a nivel global. Y ahora, una vez introducido el sector, os quiero hacer ver un poco la necesidad por qué viene Face Movie, ¿no? Os poneros un poco en situación. Y yo quiero pensar en una familia, una familia que tiene tres hijos y que se ve un sábado por la tarde en su casa queriendo, pues, no sé, llevarles al cine o ver una película en casa y tiene esa dificultad, ¿no? ¿Qué película vemos? ¿Qué está adaptada? ¿Qué horror ir al cine ahora, no? Imaginemos la posibilidad, que es lo que os queremos presentar, de ver una película en la cual esa familia, cada uno de esos cinco integrantes, fueran los auténticos protagonistas. Los que verdaderamente se ven en la pantalla. Una película animada en la cual, estando sentados en casa, pudieran ver esa película, ¿no? Bueno, ¿cómo haríamos esto? Entraríamos en facemovie.com, hacemos nuestro login de usuario, llegamos a nuestro catálogo de películas Face Movie. Imaginemos, por ejemplo, que queremos ver la película Superhéroes, una película perfectamente adaptada para esa familia, porque son películas de aventuras. Y Face Movie nos pide que cada uno de los cinco personajes nos vayamos poniendo delante de nuestra cámara web del ordenador y vayamos a coger tres fotos, una frontal y dos de perfil, para cada uno de esos personajes. En el momento que hemos recopilado esas 15 fotos, Face Movie las va a procesar y crear un personaje avatar, un personaje animado, que tenga ese rostro, en el cual podríamos decir, esa persona podría ser yo. Desde ahí estaríamos en condiciones de ver esa película Superhéroes en streaming online. Quizás para entenderlo más fácil, desde la otra perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva del usuario delante del ordenador, en el momento en que se toma esas fotos, ¿y qué hace? Se pone delante de la cara, de la pantalla y va obteniendo esos diferentes perfiles, ¿no? La idea es que esta imagen, una foto real, se convierta en un personaje animado. Un personaje, vamos a decir, que tenga unos rasgos, si nos fijamos podemos determinar y podemos pensar, bueno, este podría ser yo, ¿no? Este tendría mi pelo, este personaje animado podría ser yo, ¿no? En eso, en esencia, consiste Face Movie, ¿no? En conseguir esa experiencia familiar única e inigualable para la familia hoy en día, que sería verse como protagonistas desde casa, a través de Internet, gracias a las nuevas tecnologías, ¿no? Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya adelanto que lo veríamos en streaming. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo funciona esta tecnología? Yo no soy un experto tecnólogo, os quiero contar rápidamente en tres aspectos clave de cómo se estructura esta tecnología. En primer lugar, imaginaos una película virtual que se crea con un código software de open source, de esa es una ventaja competitiva que ya estamos aportando, que crea películas de muy buena calidad y imaginaos una primera fase donde se crean esas películas, que son películas, como por ejemplo hemos dicho, superhéroes, ¿de acuerdo? Que son sin cabeza, ¿no? Que esa es la parte, vamos a decir, de la película superhéroes, imaginaos sin el rostro, que es la parte que queremos, ¿no? Una otra parte, componente, vamos a decir, de esa dimensión tecnológica triple que he querido comentar es la parte del desarrollo de la tecnología que hace pasar de la foto al avatar, ¿de acuerdo? Esa tecnología queremos que sea nuestra core y es lo que vamos a desarrollar in-house. Sin embargo, la parte de la creación del superhéroe, la película, vamos a decir, animada, eso queremos llevarlo fuera, ¿de acuerdo? Con eso además, la core, nuestra tecnológica, tiene una componente challenging también muy alta, que es la renderización en tiempo real. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando estemos viendo la película, se puedan ir cagando esa cara cada vez que la estamos viendo en tiempo real, ¿no? Ahora quiero pasar a hablaros un poco del modelo de negocio y es un modelo, y es que nosotros somos emprendedores. Aquí vais a hablar un poco del equipo, pero nuestra labor es gestionar una serie de partners para los cuales cada uno se va a especializar en cada una de esas áreas, ¿de acuerdo? Y gestionar que tengan un elevado nivel de calidad, el producto que queremos, ¿de acuerdo? Los partners vienen desde varios puntos de trabajo, vamos a decir, desde el punto de vista legal. Tendremos un partner que nos asegurará en los temas legales, un despacho de abogados. Tendremos un partner propio para el desarrollo de las películas. Tendremos un partner que se ocupará más bien del desarrollo de la tecnología, vamos a decir, de la protección de los datos de Internet, de la seguridad. Tendremos partners de distribución, porque en nuestra distribución, nuestro canal es ese facemui.com, pero bueno, también podremos arrollar apps para poderlas luego utilizar las bases de Google Store y de Apple Store, en definitiva conseguir más capilaridad, ¿no? Entonces, entendido ese modelo como esa gestión, ¿de acuerdo? Quiero haceros un poco cómo serían esas fuentes de ingresos y de gastos que componen este modelo. Bueno, pues por un lado tendríamos lo que es la propia visualización de la película, que tiene un coste, que se entiende como un alquiler, un alquiler que en el plan de negocio hemos determinado el precio de 7 euros, que le hace un precio que compite con la experiencia de ir al cine, que es un poco a donde iba esa necesidad, de ahí surge, ¿de acuerdo? De esa experiencia, vamos a decir, de 7 euros desde casa, es una experiencia que creemos que estaría amplia, podría llegar a muchas familias, ¿de acuerdo? Sería una fuente de ingreso, pero no la única, porque aparte tendríamos la publicidad built-in, que llamamos, porque estamos hablando de una película virtual que nosotros desarrollamos, entonces podríamos ver, por ejemplo, un McDonald's dentro de nuestra película Superhéroes, cuando vayan los personajes a tomarse una hamburguesa, y luego aparte los banners, vamos a decir, más parecido al modelo que tiene YouTube de publicidad, donde se aprovecha del contenido relevante en el momento de lo que estás viendo, utilizar un banner que te pueda llevar a esa otra web, ¿de acuerdo? El alquiler de la película, tenemos un modelo que consiste, que eso lo explicará mejor mi compañero, de nuevo yo no soy el tecnólogo experto, pero que consiste básicamente en un alquiler que dura por 30 días, es decir, nosotros desde que compramos la película, pagamos con tarjeta de crédito esa película, esos 7 euros, la tenemos 30 días disponible, pero en el momento que le damos a play la podemos visualizar solo durante las siguientes 48 horas. ¿Por qué? ¿Por qué no los 30 días? Por el coste que se llama de cloud computing un poco, que es tenerla disponible en nuestros servidores para esa visualización, que nos haría perder en rentabilidad y haría que el producto ya dejara de ser viable, ¿de acuerdo? Bueno, hemos mencionado ya ese canal de distribución, que es el internet, y ya quiero un poco daros un ámbito de lo que es el aspecto de marketing, ¿no? Cómo desarrollando políticas de online marketing y de offline marketing queríamos transmitir lo que es FaceMovic, que es una marca que opera a nivel global, una marca que opera a nivel de internet y entonces nosotros queremos desarrollar películas en varios idiomas y que se vean, se puedan ver desde muchos países del mundo, ¿no? Hemos hecho los planes de negocio, el plan de negocio nos hemos basado en nuestras cifras de venta, en una penetración en 26 países que cumplen con una serie de criterios de internet penetration a nivel actual y que cumplen con, vamos a decir, que tengan un nivel desarrollado suficiente, ¿de acuerdo? Bueno, a nivel legal simplemente comentar que tenemos ya esa marca registrada, tenemos una web que está a disposición nuestra y que estamos trabajando en lo que es proteger, en ese partner como adelantaba, en esa gestión legal de cada uno de nuestros partners, que es proteger esa tecnología, ¿de acuerdo? El equipo, del equipo FaceMovic, en los cuales hoy estamos solo dos presentes, porque actualmente los cuatro no nos dedicamos full time al proyecto, porque la empresa, vamos a decir que está en esa fase de haber puesto, estar identificando a esos partners, de haber puesto los primeros pasos, hemos registrado la web, hemos empezado con el tema de la marca, estamos identificando con uno de esos partners que queremos, ¿no? Y ahí es donde vamos, ¿no? Entonces, en función de eso tenemos un equipo que es multidisciplinar y es un equipo donde cada uno de nosotros va a tener un foco de gestión diferente, ¿de acuerdo? En mi caso, yo tengo una formación financiera, mi compañero Miquel va a ser nuestro gestor de, vamos a decir, las propias películas, luego tendremos un gestor propio para lo que es el portal, porque, lógicamente, si no tenemos un portal que es nuestro canal, bueno, no va a funcionar el producto, y luego, como es muy importante esta protección de este proyecto, tendremos también nuestro partner, vamos a decir, legal, ¿no? Que se ocupe también de esa parte, ¿no? En definitiva, esta sería un poco nuestra estructura deseada, ya un poco para haceros entender cómo sería nuestra forma de financiación, la entendemos como una fase progresiva, ¿no? Donde nosotros en un primer momento tenemos nuestra financiación propia, ¿no? De una inversión propia inicial que nos hace podernos poner en el mercado, poder ya proteger esta marca, poder empezar a negociar con los partners, poder llegar a esos preacuerdos, ¿de acuerdo? Y estamos en una fase de buscar a ese business signal, identificando ese partner que queremos, esos preacuerdos, ¿de acuerdo? Y llegará el día en el que tengamos, cuando hayamos cerrado esa financiación, desarrollaremos el prototipo que nos permitirá presentarlo al que va a ser, esperemos, el Invesol fuerte, un fondo de capital riesgo, que será en el momento que la compañía, vamos a decir, esté dispuesta y tendrá la posibilidad de invertir, a grosso modo, en lo que son el desarrollo de esas películas, ¿no? En lo que integran nuestra web, ¿de acuerdo? Todo eso se basa en una serie de milestones que vamos a ir cumpliendo, es decir, cada vez que cumplamos una serie de nuestro plan de hito, se determina que estamos preparados para empezar, para buscar esa siguiente fuente de financiación, para, de una vez que hemos cumplido eso, podemos ir al inversor y podemos proponerle, bueno, desde aquí, hemos llegado hasta aquí, y ahora necesitamos esto otro para poder llegar hasta aquí, ¿no? Bueno, pues con esa mentalidad hemos desarrollado un plan financiero en el que no me quiero extender mucho, pero sí que comentar que es un proyecto tremendamente atractivo, desde el punto de vista financiero, ¿por qué? Porque pensar que un producto de estas características, al coste que hemos dicho, a 7 euros para esa familia, sería brutal, ¿no? Es decir, sería algo que cualquier familia estaría deseando ahora mismo poder comprar, ¿no? Y entonces, los números un poco, en 3 años ya podríamos recuperar esa inversión fuerte, que es el desarrollo de las películas puramente, ¿de acuerdo? Con lo cual nos plantamos un tier de un 130% o un ban de más de 300 millones de euros, ¿no? Estas cifras se basan, ya digo, en unos niveles de penetración en 26 países, que es que la ventaja de Internet es lo que nos da, ¿no? Nos da poder acceder a un mercado global. ¿Cuáles son las tres pilares, los tres claves de éxito que queremos enfocarnos y que sean un poco algo en lo que tengamos presente todos los días, ¿no? En el trabajo. Y es, por un lado, esas películas, esa calidad, ese Face Movie Partners Management que hablamos, esa gestión, ¿de acuerdo? Para conseguir esa calidad del producto que es realmente lo que necesitamos, esa plataforma online, no puede dar ningún fallo, por supuesto, y luego una política global de marketing. En definitiva, lo que queremos conseguir también es ser una compañía que opere a nivel global y que tenga una marca reconocida, como hemos registrado, a nivel global. Y para eso también es muy importante desarrollar un plan de marketing que sea consistente en todos los ámbitos a nivel global. Una serie de acciones importantes que ya estamos pudiendo hacer a nivel que estamos, ¿no? Esa implicación a nivel ahora mismo actual consiste en esa identificación de los diferentes partners de Face Movie, a nivel, la parte más de desarrollo del contenido de las películas. Ese law firm que nos va a ayudar para esa protección, esa patente, esa core technology, que es algo que creemos que es muy importante. Luego, aspectos, por ejemplo, como el online security provider, que también es muy importante para que tengamos seguridad y los clientes puedan tener una marca, vamos a decir, que sea de reconocido prestigio y que no pueda dar fugas a datos de esos clientes, ¿de acuerdo? Luego, desarrollar ese plan de marketing a nivel global, desarrollar esa plataforma a nivel global. Todas esas acciones son cada uno de nuestros integrantes del equipo, son las que se van poco a poco especializando y poco a poco dirigiendo. Y es así como lo que venimos a transmitir hoy. A partir de ahora, os invitamos a cualquier pregunta y de nuevo agradecer a la EOI esta magnífica oportunidad. Bueno, ante todo, buenas tardes. Daros las gracias por estar aquí y darles las gracias también a EOI por la oportunidad que nos brinda tanto a mis compañeros como a mí. Yo creo que lo han hecho todos muy bien y me ha tocado al final cerrar un poco esto. Voy a hablaros de la idea de negocio que se nos ocurrió a través de otra empresa que ya tenemos. Yo, como habéis dicho antes, soy emprendedor en serie. Ya emprendí a los 16 años creando un club de natación, el cual sigue funcionando y ahora tenemos más de 150 niños en mi pueblecito, un pueblecito pequeño. Cuando terminé la carrera de ingeniería técnica, paso aquí un poco, montamos una empresa de ingeniería en la cual hacemos energías renovables, diseño y ahorro energético. Un hito que cerramos ayer es que vamos a colocar en varios edificios de la Junta de Andalucía placas solares con un fondo de inversión privado, más de 60 megavatios. Van a ser gratuitos, lo que se va a pagar es un alquiler por eso, ha sido un hito que ayer nos dio mucha alegría. Y pues a raíz de una línea de negocio que llamamos de nuevas tecnologías con MNM, que es la empresa que tenemos, pues vimos una oportunidad de negocio muy grande en un nicho de mercado que no está explotado. Un nicho de mercado que no se ha reflejado con las mejoras tecnologías que hemos ido sufriendo en estos últimos años, entonces tiene muchas carencias. Presentaros un poco a mis demás compañeros, somos cuatro promotores. Somos dos ingenieros técnicos industriales, yo si este año puedo terminar en la ingeniería en organización industrial, me queda una asignatura, pero llevo un año que no me puedo presentar a nada. Daniel, que es ingeniero informático, y María Josefa Moral, que es una licenciada en medicina y trabaja en un centro de reconocimiento médico que fue el pionero en ver esto. Un artículo que llama mucho la atención y nos puede decir un poco dónde estamos es un artículo de la revista Seguridad Vía, que dice que los centros médicos se ponen al día. Desde mayo, los trámites que antes hacían en papel al estilo antiguo, rellenando en folio, ahora tienen que hacerlo de manera electrónica y tienen que hacerlo en tiempo real, y no puede haber fallos, porque si no te devuelven el certificado médico. Entonces, ¿qué es psicotés? ¿Para qué vamos a crear esta empresa? Esta empresa va a ser una empresa enfocada a centros médicos, que va a ofrecer servicios de consultoría, venta y diseño de nuevas tecnologías. Es decir, vamos a modernizar a estos centros médicos y a llevarlos a la vanguardia tecnológica. ¿Por qué? Porque se enfrentan a una transición muy grande que les va a costar mucho dinero por multas que ya están recibiendo, clientes que ya tenemos, y por el cambio de chip a la hora de tener que hacerlo todo en un ordenador y tener que tener más personal administrativo, a no existir aplicaciones para ello. Esta labor la vamos a llevar con un sistema de asesoramiento integral y teniendo como meta siempre la innovación y la mejora tecnológica. ¿Qué vamos a ofrecer? Pues vamos a ofrecer asesoría, vamos a guiarlos, vamos a llevarlos de la mano a través de una plataforma web y con un sistema de consultoría a la obtención de mejoras en equipo, de mejoras en proceso y de mejoras en lo que es su trabajo diario. Y también vamos a ofrecerles servicios integrales que pretenden darles soluciones integrales, soluciones rápidas y fiables. Es decir, que lo hagan todo más rápido. Un ejemplo muy típico que yo creo que todos hemos manejado es el típico cacharrito que cuando vamos a sacarnos el canal de conducir es un equipo de la empresa General Asdeh. Se modificó por última vez en 1986, la verdad que es el año que yo nací. Y como vemos presenta muchas barreras, sobre todo para lo que ha avanzado la tecnología hoy en día. Es un equipo obsoleto con un precio elevado para sus prestaciones, ya que solamente permite hacer automáticamente pruebas de armas y de conductores. Su precio es de casi 3.000 euros y es una tecnología que no está adaptada al nuevo cambio legislativo. Después, ¿qué es lo que estamos diseñando? Estamos diseñando un equipo portátil, un equipo ergonómico y de fácil calibración. ¿Por qué? Cada vez que se le rompe a un centro médico, el equipo de General Asdeh tiene que recogerlo, un transportista, pagar los portes hasta Valencia. Cuando llega a Valencia lo reparan, piden las piezas de mantenimiento, tardan una semana o un mes. Y un cliente nuestro nos dijo, dice, es que yo por cada día que nos abro pierdo 1.000 euros. ¿Qué solución tienen? Tienen varios equipos de estos, porque no pueden estar sin abrir. Un centro médico va a la gente a pagarte, a sacarte su certificado médico y si no estás tú, vas a ir a otro. Entonces, es muy importante y hemos obtenido un feedback muy grande de los clientes que necesitan unas soluciones rápidas y fiables. Vamos a ofrecer nuevos sensores ya adaptados a las tecnologías inalámbricas para no tener el impedimento de la ergonomía. Y también, para dar una fiabilidad mucho mayor, vamos a ofrecer también la posibilidad de más pruebas y hacerlo en una pantalla más grande con un proyector. Resumiendo un poco las ventajas, es más compacto y ergonómico. Es decir, si un médico o una empresa que sigue a esto tiene varios centros médicos en un pueblo abren el lunes, en otro el miércoles y en otro el viernes, no tienen que tener tres equipos. Con un equipo serviría para todos los centros porque es portátil. Es mucho más preciso y actual. Ya usamos nuevas tecnologías. Usamos acelerómetros y giroscopios para la medición de las capacidades, tanto para conductores, etcétera, que ahora después explicaré más adelante. La calibración y el mantenimiento es mucho más fácil porque usamos piezas genéricas y que pueden adquirir en cualquier, vamos, no cualquier, pero en determinados mayoristas informáticos, ya que tenemos acuerdos, por ejemplo, con ASUS y con HP. Y también ofrece nuevos sensores y nuevos test de evaluación. Es decir, ampliamos mucho el rango de pruebas y el rango de sensores. Y la inversión, hemos querido salir un poquito por encima de nuestra competencia, que nuestros costes, viendo los suyos, son mucho menores, pero no queremos que se devalúe la imagen del equipo, sino queremos dar una imagen de superioridad, tanto en calidad como en características. Nuestro equipo, por ejemplo, será apto para test de conductores y de armas, como es el de la competencia, aparte para test de evaluación de trabajadores. No todos los trabajadores están capacitados, por así decirlo, para ejercer un puesto u otro. Eso se evalúa de manera manual. Con nuestro equipo se evaluaría de manera automática y sería mucho más fácil de reportar resultados. Para cruistas fijos y móviles, que es obligatorio. Para patronos de embarcación, que también es obligatorio. Y por último, para propietarios de animales peligrosos. ¿Cómo lo vamos a ofrecer? Aquí tienen un resumen un poco de lo que vamos a hacer. El desarrollo de los equipos, como hemos ya dicho antes. El asesoramiento, la venta de equipos para centros médicos. Vamos a ofrecer una solución integral que nadie ofrece. Es decir, todos los equipos necesarios para montar un centro médico los ofrecemos directamente. Tanto como el asesoramiento para la distribución del centro, como proyecto técnico, proyecto de evacuación y demás. Esto nos lo ofrece la competencia. Ofrecen algunos de ellos, pero no todos. Según hemos estado viendo, en estas dos últimas semanas se han montado tres centros médicos en España. De los cuales uno ya vamos a montar nosotros. Es decir, ya esta solución la vamos a montar nosotros. Lo vamos a hacer a través de una página web que ya está operativa. equiposicotecnico.es A través de la venta directa en el local. A través de una red comercial que ya tenemos. Porque no lo he dicho antes, pero más de los dos mil centros de reconocimiento. Cuatrocientos son ya clientes nuestros. Es decir, le hemos vendido a algún equipo desde la otra empresa. Y están en eventos médicos. A todos los eventos que se organizan de congresos médicos, ferias, etc. Asistiremos con un stand. ¿A quién? Los clientes. Ya he adelantado un poco, pero vamos a definirlos claramente. Vamos a dirigirnos a los dos mil y pico centros médicos de conductores, evaluadores de armas que existen en España. Este mercado mueve más o menos unos 200 millones de euros al año solamente en certificados. Es decir, que tienen una rentabilidad muy elevada. Después nos dirigiremos a centros de prevención de riesgos laborales. ¿Para qué? Para lo que hemos dicho. Para desarrollar las pruebas que hacen manualmente por nuestro equipo. A clínicas médicas en general. Es decir, estamos no solamente con este equipo, sino con otros ya que estamos desarrollando. Estamos desarrollando un deslumbrómetro. Un equipo para medir un campímetro. Creo que es, porque yo no soy él que está con ese equipo. Y demás. Es decir, que no solamente estamos con este equipo, sino que estamos trabajando en muchos más que hemos visto que siguen obsoletos. Y tenemos previsto una expansión a nivel internacional. Esto puede ser que supuestamente iba a ser el de los últimos hitos. Pero también tenemos esta semana que viene una reunión con un inversor privado en Barcelona. Que quiere exportar este equipo a Estados Unidos. Porque le ha parecido muy interesante y allí están apostando mucho por lo que es la prevención de riesgos laborales. Y tenemos la semana que viene para enseñarles el monstruo, como lo decimos nosotros. Porque ahora mismo el prototipo no es todo lo pequeño que queríamos. Se puede hacer en pequeño, pero lo tenemos para un PC de sobremesa. Algunos datos financieros son las ventas que tenemos previstas. Que esto, pues, si saliese lo que os acabo de comentar, esperemos que fuese mucho mayor. Para el primer año las ventas no serían muy elevadas. Tenemos ya clientes potenciales que quieren el producto este que tenemos y otro. Y a raíz de, en función de que vaya pasando el tiempo, vamos a ir multiplicando las ventas. Hasta llegar a conseguir, pues, aproximadamente un 50% del mercado de los centros de reconocimiento médico. Y un 20% de las clínicas de prevención de riesgos laborales. Los puestos de trabajo, en principio, estaríamos los cuatro promotores full time y tres personas más que se dedicarían sobre todo a lo que es la comercialización. Dos de ellas a la comercialización y uno a la gestión de los recursos de la empresa. Y iremos creciendo en función de los años. Hemos contratado también un equipo de ventas externos a la empresa porque también creemos que es bueno asesorarnos por profesionales. Es decir, gente de marketing para el marketing. Yo soy ingeniero en una organización industrial, pero tengo formación para, pero no suficiente. La TIR del proyecto sería aproximadamente de un 55%. El van de 3.200.000 euros. La financiación que aportaríamos nosotros, que ya estamos aportando, es de 80.000 euros. Y se necesitaría aproximadamente unos 560.000 euros para abordar este proyecto de una manera rápida. Aquí tenemos un pequeño resumen de las tereosorerías mensuales porque es bueno saberlo. Como en el primer año, hasta el desarrollo del proyecto, vamos a tener una inversión constante y no vamos a tener mucho retorno. Porque simplemente va a ser el material que ya vendemos a los centros médicos. Pero a partir del primer año, una vez que desarrollemos el equipo, vamos a obtener un incremento en la venta bastante sustancioso. Los beneficios, pues aquí los resumimos un poco. La extracionalidad de las ventas, en agosto es un mes que, al contrario que en todo el mundo, los centros médicos están a tope y no se dedican a compras, sino simplemente a hacer certificados médicos. Y por último, un poco la viabilidad y las conclusiones. Existen productos en el mercado que están obsoletos, como ya hemos podido ver. Que nuestros productos y servicios satisfacen las necesidades. Es más, hemos creado nosotros un centro médico propio. Algunos tenemos, pero en el de los certificados médicos tenemos un 40% ya, que son clientes nuestros. Y muchas gracias por su atención. Y un poco la frase que siempre digo y me gusta potenciar o la que nos hace que nos levantemos todas las mañanas, es que el mundo está, la de Pablo Coelho, que dice que el mundo está en manos de aquellos que tienen el coraje de soñar y vivir sus sueños. O el riesgo de vivir sus sueños. Muchas gracias. A ver, tengo poco que comentar, pero no porque tenga ninguna pega, sino todo lo contrario. Comentas que realmente es un mercado, por lo que dices, dominado por una máquina que todos hemos visto bien, que es esta máquina de... Existen dos empresas de la competencia, está General Aste y LNDeter. Son las dos que están ahora mismo en el mercado. ¿Y qué ocurre con esas empresas? Porque están tan viejas y... La verdad que hemos visto su facturación, la facturación que tiene, por ejemplo, ahora hay que decir que en los últimos años LNDeter, que es la empresa que se está moviendo un poquito más, está consiguiendo, consiguiendo, conseguir ventajas sobre General Aste. Si queréis, ahí tengo una lista de precios, porque os la traigo en un momentito. Y os lo dejo por aquí. Que es el precio que hemos conseguido nosotros con los... Esto es la oferta que le hemos pasado al cliente último. Ahí están los precios de cada uno de los equipos que necesitan para el centro médico. Hemos conseguido bajar de un presupuesto de unos 12.000 euros a unos 7.000 euros de una empresa a otra, simplemente buscando proveedores siendo el mismo producto. Es decir, son empresas que yo creo que no se han dedicado solamente a este segmento y no han visto que se han quedado atrás, por lo tanto no se están modernizando, porque nadie se ha movido. ¿Y qué ritmo de reposición necesita el equipo? O sea, entiendo que es una diferencia de posicionamiento, incluso en cuanto a imagen de centro, de modernidad, pero cada cuánto cambia en el equipo, o sea, cuánto dura, dura como un PC, dos años, tres, o...? El equipo suele durar como un PC, aproximadamente. La ventaja competitiva que nosotros le vamos a ofrecer es un servicio de mantenimiento de los equipos, un servicio de mantenimiento de software también. También, en caso de rotura, le vamos a ofrecer la ventaja competitiva de que su equipo esté coordinado con la plataforma de tráfico y puedan meter los datos instantáneamente, no tengan que copiarlos en un papel y luego pasarlos, o que tengan que hacer más pruebas. Le vamos a ofrecer ciertas ventajas competitivas que vamos a hacer que, por un beneficio, que esa empresa a lo mejor tarde en un mes lo invierta en nuestro producto y eso le revierta mucho más beneficio. Tienes alguna posibilidad de utilizar canal de distribución, que tienes que ir centro por centro, lo cual puede ser...? Tenemos canales de distribución ya, porque los equipos que hemos vendido, los clientes no son todos centros médicos directos, son tiendas de informática que tenemos alrededor de toda España y que han distribuido nuestros productos. Es más, la propia competencia nos compra a nosotros, algunos equipos. La tienda que hace el mantenimiento de los PCs, probablemente... Eso es el plan, efectivamente. De nosotros ser la base y dirigirnos a los clientes que ya tenemos, pero a través de nuestras franquicias de tiendas de informática, poder ampliar a los demás. El tema de ponerlo más caro, pues no acabo de entender cuáles son las... Es diferenciación... Por imagen de marca, por imagen de marca, simplemente. Y porque tienen que ver que efectivamente el equipo es muy bueno. Entonces tienen que ver que vale, que lo vale, porque si no dicen, bueno, si este vale menos que el otro, ¿por qué va a ser mejor? Se lo tienen que creer. Entonces de esta manera nosotros vamos a esforzarnos más en darle promoción en vez de bajar el precio. En que vean las ventajas competitivas. Esto es un gremio que se conocen bastante, organizan bastantes reuniones anuales. Hay mucha comunicación entre ellos. Entonces cuando algo es bueno, lo quieren. Los médicos son caprichosos y lo que no quieren son problemas. Ahora tenemos un centro médico que le han multado con 5.000 euros, que le han puesto una multa de 5.000 euros por un problema que tuvo con los trámites de tráfico. Que no los hizo bien, no le dio de alta a un médico en tráfico. Eso no lo vio él porque no tienen una plataforma donde aparezca. Entonces 5.000 euros. Otra persona 3.000 euros porque al hacer los certificados tiene un requisito. La plataforma de tráfico que es que la cara del cliente tiene que ser un 80% cara, un 20% fondo. Hay mucha gente que no lo ha hecho así, le han devuelto los certificados, los ha vuelto a mandar así y los han multado. O que le devuelven los certificados también a las empresas. Es decir, un centro médico que no hace eso así, le devuelven el certificado para atrás. Lo que supone es que tú hayas perdido ese tiempo, que el cliente tenga que volver a venir a tu centro médico para hacerse y que te dé mala imagen. Es decir, si tú consigues una cosa que no te da problemas y te ahorra tiempo y disgusto, ¿por qué no la vas a comprar? Yo creo que el cambio tecnológico estamos todos acostumbrados a él. Y siempre vamos buscando un poco más o menos lo mejor. Aunque renueven cada tres años, vamos a conseguir llegar a bastante mercado. Es que este mercado, o sea, yo me recuerdo algo que me he conocido hace poco y tenía una máquina que le he enseñado. Las personas que hay detrás, ¿cómo de efectivas son hacer estos nícleos presentes que tienen ventajas previdentes? ¿Cómo notas tú? O sea, ¿qué me dirías? ¿Que son ayuntos al cambio o que son más...? Son abiertas al cambio. Además, tenemos unos 40 certificados que mandamos a nuestros clientes de que quieren el equipo y que están interesados en que desarrollemos el equipo y tienen una promoción de un 10% de descuento a los clientes que se aferren a esta especie de cambio. Tengo ahí los certificados. Y si conseguís esa inversión de 560.000 euros, ¿cuándo vais a tener el monstruo que decís ahora...? El monstruo, seis meses. La tecnología ya ha llegado, llegó en abril a España, es decir, la tecnología hasta abril no estaba aquí. Y desde abril ya tenemos todos los componentes para desarrollarlos y empaquetarlos, por así decirlo. Serían seis meses con mucho nueve meses de desarrollo. Lo que hemos dicho, vamos a estar siempre innovando y como os he comentado antes, tenemos un centro médico propio. Es decir, todos los cambios legislativos o todos los cambios que se produzcan vamos a estar pendientes de ellos. ¿Quieres decir que estáis desarrollando el monstruo 2.0 o...? Vamos cambiando cada día. Vamos cambiando cada día. Cada día vemos una mejora posible y ahora sobre todo, desde que hemos abierto este centro médico, hemos visto muchas más posibilidades. Entonces, estamos siempre mejorando y es un poco nuestra filosofía. Una vez que se consiga ya automatizar todas las pruebas, no va a ser muy constante la mejora, pero nuestro compromiso va a ser siempre estar a la vanguardia tecnológica. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros.